La Subsecretaría de Convivencia Municipal pretende que los jóvenes tomen conciencia de los riesgos a los que están expuestos en la sociedad y mancomunadamente encuentren estrategias de mitigación. Tenemos porcentaje de alcoholismo, de drogadicción, tenemos también problemas de violencia escolar en los colegios, tenemos también lo que se trata de personas. Ya en el plan de desarrollo estamos midiendo todos los indicadores y mirando las estadísticas que ya posteriormente se darán a conocer cómo estamos en nuestro municipio. Buscar en los jóvenes como en este momento el boom que está de las redes sociales por donde ellos pueden ser muy fácilmente captados. Entonces buscamos con esto como dar a conocer una problemática que es invisibilizada en el momento, pero pues algo que está sucediendo actualmente. O sea, si hablamos de la explotación sexual, hablamos de explotación laboral, de igual manera estamos hablando también de matrimonios serviles como modalidades de trata de personas. El decreto 0400 y la articulación con otras entidades como educación, salud, fundaciones de jóvenes y bienestar familiar trabajan para solventar las problemáticas. Después de las 10 de la noche en la calle donde recuperamos a estos menores, donde les ofrecemos toda la protección y posteriormente también hacemos unos talleres con ellos, los padres de familia y los colegios porque ellos también tienen que ayudarnos a prevenir que los niños estén en la calle. Piales y Pasto son zonas de paso, estamos considerando como zonas de paso, pero hay que tener en cuenta los subregistros, digamos a nivel de este año podemos decir que se atendieron 3, 4 víctimas, pero estamos hablando únicamente de explotación sexual, pero si hablamos de las otras modalidades muchas veces las víctimas no se consideran víctimas.